Buenas tardes profesores, mi nombre es Bruno Terán y junto con Sofía Paco hemos planteado la propuesta para la mejora de la baja productividad de las operaciones mediante el uso de la metodología Lean Manufacturing y la herramienta sistemática Young Planning en una empresa dedicada al rubro de la fabricación de válvulas de plástico. La industria de plástico en el Perú se ha mantenido durante años con grandes oportunidades de crecimiento en el país, sin embargo el 64% de las empresas dedicadas a la industria de plástico solo utilizan el 61% de su capacidad instalada, lo que lo coloca como uno de los problemas principales en este sector. Y como es esperarse al no usar la capacidad máxima, podemos observar en este gráfico a la derecha la cantidad de millones de soles que se exportan a los principales países aliados y Perú pertenece al resto, pudiendo aumentar este porcentaje. Por eso es que la importancia del problema se traduce en la inadecuada distribución del área productiva, esto con el objetivo de que se permita utilizar toda la capacidad instalada. Para el caso de estudios se investigó sobre la empresa técnica plástica SRL, la cual pertenece al mercado de plástico. Para continuar se presenta la misión, visión y valores de la empresa y en la parte inferior los datos específicos de la empresa. Se realizó el árbol de problemas donde se analiza el problema central que se tiene muy productivo en los recorridos de flujo de producción, las causas según el porcentaje que estas representan y las consecuencias que generan. La principal es la reducción de ingresos, esto porque la empresa deja de producir por estos tiempos improductivos. Y finalmente el impacto económico es de 11.016 soles y en esta parte tenemos el diagnóstico. Continuamos con la descripción de la metodología a utilizar, las cuales son Lean Manufacturing para disminuir actividades que no dan valor agregado al producto y la metodología SLP para visualizar todos los elementos involucrados en el proceso productivo. Ahora se observa la descripción del innovador de la propuesta, que es el primer paso diagnóstico de la situación de la empresa, segundo paso la aplicación de las metodologías ya mencionadas, Lean Manufacturing y SLP, las dos implementadas en conjunto, la tercera es la implementación de estas propuestas ya de por sí y el cuatro es el análisis de los resultados obtenidos. Ahora en la parte de antecedentes, estos están divididos por la metodología de Lean Manufacturing y metodología SLP, incluso hay una aplicación de lo que es la mejora continua en la empresa. En la viabilidad de la propuesta pues tenemos todavía los cursos por delante de PIA1 y PIA2, eso es aproximadamente un año, de los cuales tenemos todo ese tiempo para implementar todas estas metodologías y también podemos tener una toma conjunta de las mermas de los productos, la cantidad exacta de los productos sin fallas para ver si está funcionando. Y también las herramientas que se van a emplear al no tener ningún costo y al reducir el impacto económico pues nos va a permitir la aprobación del gerente general, ya que él nos comentó que lo principal es que se reduzca ese alto impacto económico. Muchas gracias. Gracias.